Perfecto, vamos a hacerla. Hacer una telenovela representa un gran compromiso, mucha ilusión, que nunca imaginé que existiera. Tener la conciencia de que me voy a ir a meter a todas las casas y oficinas y en todos los lugares donde tengan una televisión. Representa un gran compromiso, una gran responsabilidad. Estas familias están abriendo las puertas y entonces en ese momento yo llego a ser parte de esas familias. ¡Gracias!